Acompáñenme en hacer estas tostaditas de chocolate. Si no suenan así cuando estén frías, no les quedaron tostaditas, ¿verdad? Recuerden que suenen con mal. Son súper fáciles. Media tacita de azúcar, media cucharita de rollar del polo para hornear, dos cucharitas de cocoa. Yo estoy utilizando esta barata económica. Ustedes pueden utilizar hasta la carísima de Paris, dicen por ahí. Cuatro cucharitas de mantequilla sin sal derretida. Cuatro cucharitas. Por eso agregué una pizca de sal. Disuelvan bien para que así el azúcar se disuelva y no les dé trabajo. Empezamos agregando una cuarta. Una cuarta parte de una taza de leche tibiecita. Esta cantidad es para dos tacitas de lo que viene siendo harina de trigo, de todo uso. Las cucharas yo las usé las soperas, las de quince, la grandecita, ¿no? La pequeña, ¿eh, chicas? De ahí almacen hasta que se le canse la mano. Miren, aquí siempre le falta poquito. Queda un poquito duro para esta cantidad con la cuarta parte de leche. La otra vez necesité tres cucharitas. En esta ocasión solamente agregué dos más. Así que en mi opinión no hay cantidad exacta de líquido. Porque recuerden que ya hicimos cuatro diferentes sabores. Vamos con el quinto. La masa les tiene que quedar así. La pueden aventar para arriba. Si no se les cae, es que les quedó perfecta. Pero la avientan y si se les cae, pues no les quedó. De ahí, pues, hacer nuestras bolitas. Eso sí. ¿Cómo nos van a quedar? Como hagan las bolitas, chicas. Aquí les voy a ir explicando más porque luego me ponen en comentarios que cuando están amasando la masa que si les queda suelta, que esto, que el otro. Que cuando hacen la de esta, aquí. Me han puesto en comentarios que porque cuando hacen, aplastan, la tortillera se les hace chiquita. Les voy a mostrar cómo la aplasto yo. Miren, yo la estoy volteando y volteando y volteando. Aquí me estoy tomando más el tiempo de mostrarles. Hasta que de esta, no nada más es una. Yo la volteo, la volteo. Ahí se andaban pegando porque como los papelitos los lavé, pues trae agua. De ahí, miren. Esta que es chiquitita, pues no esperen que todas les queden igual porque no hice las bolitas. También eso depende. No esperen que les quede una súper gigante. Se hicieron una, digamos, una bolita muy pequeña. Es súper fácil, no se pega ni en las manos, ni se hace más chiquita. Es mi opinión. Ahí a mí me gusta este comalito porque le voy, la lumbre digo yo, la voy poniendo. Porque si la ponen muy dura, sí se quema. Yo no las volteo tres veces, chicas, la realidad. Yo las voy, voltee, voltee, hasta que las miro doraditas. Aquí ya tiene un saborcito. Así como que huele rico. Recuerden que cuando las sacan, quedan así. Súper, súper, súper. Digamos, súper flojitas. Pero ya después que las dejan enfriar, se van haciendo duras. A mí me gusta porque a veces les comparto cosas en la estufa, en el horno. Y dicen, no, yo las quiero en comal. Entonces, en mi opinión, estas son unas ideas perfectas. Y pues estas, si ustedes dicen, ay, me quiero endulzar más la vida. Endulcen, se la pongan en lo que quieran. Arriba, Nutella, lo que quieran. Y saben ricas. Y les debo las de piña, chicas. Es que hoy uno de mi hijo dijo, ay, yo quiero de chocolate. Ya tengo ganas de chocolate, de las de chocolate. Hazlas, mamá. Y dije, bueno, pues primero hacemos las de chocolate. Es más, no nomás les gusta las de piña. Vamos a hacer de diferentes sabores todo este año. Me encantan esta receta. Por económicas y deliciosas. Si se animan a hacerlas, chicas, me cuentan. Y como siempre, cuídense. Vamos a hacerlas, chicas, 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 Gracias.